Hola, soy Manuel de Casas Vacacionales, estoy en Residencia Celín, es una casa que se encuentra en el lago de Tequesquitengo, Morelos, es una de las casas que ofrecemos en renta para fines de semana o vacaciones, es para 18 personas y tiene 6 recámaras, esta casa está disponible para Semana Santa o para el Puente de Marzo, aún está disponible, es 100% seguro que esta casa se rente para estas fechas, o sea que si les gustaría rentarla pues apúrense porque se renta muy rápido esta casa, está a la orilla del lago de Tequesquitengo, cuenta con caldera opcional, tiene su alberca, está muy amplia, cuentas con su área de chapoteadero, tiene también su jacuzzi, su alberca pues parece que está, pareciera que está integrada al lago, a la altura del alberca hay una de las recámaras que es la que ahorita vamos a ir a ver, el lago de Tequesquitengo, está a hora y media de la Ciudad de México, contando desde la primera caseta saliendo de la Ciudad de México para acá, este es su área de Palapac con una sala, su área de cantina y tiene mesas de jardín, para reservar estas casas se pide el 50% de anticipo y 50% 5 días antes de la llegada, creo que ya les mencioné, el precio de fin de semana es de 18,750 pesos, 6 recámaras, 18 personas, ya para detalle de los precios de puentes, pueden ver nuestra página de internet casasvacacionales.mx, nos pueden llamar por teléfono a nuestro computador del 905757, o nos pueden mandar un mensaje por Facebook, o pueden ver detalles en nuestra página, con su nombre de selin. No, el nombre de la casa es selin y la página es casasvacacionales.mx. Esta es una de las recámaras con cama king size, baño completo, esta casa es de varios niveles, tiene varias escaleras, no es apta para familias que tengan gente, pues con alguna discapacidad o gente ya muy grande, pues si tiene muchas escaleras, pero pues si es factible subirlas, pues vale la pena esta casa, el jardín tiene su asador, ahorita vamos al área de sala comedor, es otra vista desde una de las terrazas de la casa, es una casa muy bonita, con vistas muy atractivas, otra mesa aquí en la terraza con su sombrilla, este es su comedor, la casa está remodelada, recientemente se cambiaron pues todos los pisos, todas las ventanas de aluminio, pueden ver pues fotos y detalles en nuestra página casasvacacionales.mx, como les decía está disponible todavía para semana santa y para el puente de marzo, también se cambió la cocina integral, recientemente, tiene mucho equipo de cocina, tiene dos refrigeradores modernos, tiene su horno en microondas, acá están las recámaras, acá están las recámaras, este es con cama 15, este es uno de los baños, cuenta con mármol, también se remodelaron los baños recientemente, no me meto mucho a rincones, a baños, porque se me da la señal de internet, acá hay otras recámaras, estas son cuatro individuales, son tipo literas con empotradas ahí a la pared, cuenta con pisos de mármol, es otra de las recámaras con cama 15, tiene aire acondicionado, tiene su ventilador, su baño completo, que es este, es otro de los baños, y es otra de las recámaras, ahorita la siguiente casa que les voy a mostrar en unos minutos, es muy similar a esta, también está muy bonita, las diseñaron las dos al mismo arquitecto, pueden ver más opciones, más grandes, más pequeñas, de diferentes precios, en diferentes ciudades, en nuestra página de internet, casasvacacionales.mx, o pueden ver videos anteriores, en nuestra página de Facebook, la encuentran como Casas Vacacionales México, que es, debe ser la que está, en donde están viendo este video, nada le dan me gusta, y reciben alertas, cuando publicamos nuevas casas, o ver los videos anteriores, también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, en estos dos medios, publicamos constantemente casas, el objetivo de que las vean en vivo, pues, es que se cercioren que existan las casas, en qué condiciones están las casas, y, pues, qué esperar cuando, cuando lleguen a disfrutarlas. En un rato más les mostramos otra casa. Gracias. Gracias.